ok lo que vamos a explicar aquí en este vídeo es simple cómo mejorar las princesas lo más rápido posible el traje de guerra las princesas o las bellezas del castillo este esto no es tan difícil lo que requiere es tiempo digamos unos meses o cuando mucho un mes para empezar me refiero a lo que son los trajes de guerra el traje de guerra se va en el cuarto traje el cuarto traje es el último traje que te da de beneficio por ejemplo esta tila te da ataque de caballería defensa de arco defensa de tropa y vida de arquero si la sube a un nivel o cierto nivel te va desbloqueando otras habilidades por ejemplo mi castillo está basado en lo que es el ataque de arquero el ataque arquero me refiero a esto va derivado a los héroes que use por ejemplo yo uso césar gentis alejandro y patia y leonor y todo esto me da como resultado un mejor arco pero aún así debería mejorar un poco más la defensa debido a que el punto más fuerte para mí es el arco entonces debido a hacer esto a que mi especialidad es guardias y arqueros mejoró solamente las princesas que me van a dar el beneficio en este caso me voy por elena cambio a saichacha y estatila esta tila es mayormente en caballería pero tiene un beneficio de defensa de arquero y defensa de tropa que esto me sirve o me es beneficioso muy poco pero si es beneficioso preferiblemente es mejor primero mejorar a elena elena te da los beneficios de ataque de infantería defensa de infantería ataque de infantería vía de tanque y defensa de arquero en realidad te da lo que es lo primordial que es mi punto arquero un poco y más que todo guardia guardia y la infantería como primero a mejorar el segundo a mejorar sería a saichacha que va directamente a lo que es el arquero ataque de arquero vía de arquero defensa de caballería ataque de arquero otra vez y desbloqueando el otro cierto nivel desbloquearía lo que es vida de caballería ataque de tanque que en realidad no es beneficioso para mí ya que no voy hacia esa rama de caballería y tanque así que tenerla en el nivel 30 o 35 es lo más beneficioso que podría tener la segunda sería cambio debido a que da vida de infantería ataque de tropa la defensa de tanque y vida de tanque no es primordial pero el nivel 40 si es beneficioso que da ataque de tropa por eso actualmente está en lo que es el nivel 39 casi la llevaría 40 ok a lo que venga lo primordial es la parte de la el ánimo debería mejorarlo a nivel máximo debido a que al hacer esto nos va a dar un beneficio de un cofre adicional para elegir el fragmento que queramos esto lo hacemos dándole los regalos preferiblemente que a ella le gustan en este caso va lo que es el queso explicando lo que es esta tila el polvo de ceja y el anillo esmeralda ojo si no puedes mejorarla con esto sigue dándole otros regalos que le ayuden a subir el ánimo hasta que queden felices o sea esta carita así muriéndose de la risa una vez teniendo este ánimo nos vamos a lo que es tener cita tenemos la cita gratuita y nos vamos a un gasto de 2500 de oro diario estos 2500 de oro diario es un gasto que vamos a tener diario pero nos ayudará a que mejoremos mucho más rápido el traje de ella entonces lo que hacemos es gastar las cinco citas en la primera casilla sería comida de mercado es el más económico y más rentable por lo menos para mí por el nivel de las minas de oro es el más económico entonces lo que hago es gastar las cinco citas este cofre es el que nos va a hacer beneficioso para subirla más rápido este último cofre ya que nos da a elegir el traje que queramos y en este caso vamos a seleccionar el último para poder mejorar el traje de guerra y bueno así esto lo vamos a repetir todos los días logrando que podamos mejorarla más rápido obviamente que esto va basado por personas que no metamos dinero o no invertamos este monetización obviamente si invierte dinero pues desbloquea mucho más rápido pues tiene un costo de 50 dólares pero yo que no invierto entonces me voy por lo que es lo más económico teniendo esto nos vamos a los objetos y buscamos los cofres que ganamos acá está los cofres cofre manual de vestuario entonces le damos utilizar seleccionamos el traje el último normalmente siempre es el último ese cofre lo bueno o sea ese traje lo vamos a gastar en el último ya que es el traje de guerra lo que no beneficia a nosotros lo que queremos subir entonces le damos seleccionar y todos los días nos vamos obteniendo los fragmentos pues hasta llegar la cantidad que necesitamos en este caso yo ya la tengo al nivel al nivel verde pues el traje está en verde para mejorarla al azul me pediría 400 fragmentos esto en realidad se lleva tiempo no es fácil pero es un progreso mucho más rápido o sea por hasta ahora solo tengo a ella en verde la 6 chacha azul cambio en azul y el n en azul espero que les sirva de ayuda para aquellos que quieren este mejorar rápido las princesas es una buena forma mi poder es 200 millones lo he logrado poco a poco algunos tics les iré compartiendo poco a poco